En este ejercicio vamos a considerar un caso particular del teorema que hemos visto, de la proposición que hemos visto, y que dice que si P y Q son polinomios de grado N y M respectivamente, con N estrictamente mayor que M, entonces el grado de la suma de P y Q es igual al máximo de N y M. Hacemos la demostración de nuevo, consideramos la suma de P y Q, esta suma es igual a la expresión siguiente, y así, ya que AN, el coeficiente del exponente más grande que corresponde a N, es diferente de 0, deducimos que el grado de P más Q es igual a N.